Superstar Guest, Bad City, jajaja homie Aquí con la compa DJ Alexander Perez Superstar Guest, Bad City, jajaja homie Un remix Saca la bota, saca el tacón 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 Saca el tacón, saca el tacón Rompiendo la pista con DJ Ray Agarra la onda y muévete, güey La lumbia tribal es la que manda Mabel Natalia se enseña en la tanga Para mi país es que está bien prendido Se baila de puertas, se baila de tiro Saca tus botas, saca sombreros Con las mujeres que hacen dinero Saca la bota, saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca la bota, saca el tacón 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 Saca la bota, salga tacón Saca tacón, saca tacón Saca tacón, saca tacón Alexander Pérez, DJ